Y me creo que es lo que dice Rigauden, en el momento para hacerte cantar Y me creo que es lo que piensa de mi mujer, yo quiero caminar por siempre la noche Bajo la luz de las estrellas de amor, es sentir a mi más grande inspiración Eres la que llevo en todo mi corazón, quiero que te pase siempre estaré contigo Con nombre tu corpo para siempre alucino, tu congregation tes at costume 쿠kok Y me hace falta como el aire y te respiro, tu hombre lo faço acumular Cora de desde luego, nuestro robo ya te sickos, ¡chacate! Te enchu е's a lo que te quiero, quiere me caer pero con amor no se aceitara Que la pasión entra a los tormentos, ¡buen mis sanos acciones Carries por el hóval, pero la pasión entra a las hormiguencias Con mi memoria, con mi robo, lo malo Tú y yo formaremos uno solo Si es así, nos damos la mano Tú, mujer, eres lo que yo esperaba Junto a ti, la pasada le contaba Y dime qué, me quiero que aquí se me james Hace momentos para hacerte cantar Dime qué, me quiero que esa te mija Yo solo quiero menos hacer feliz Yo quiero caminar por siempre, ya no vas a ver Bajo la luz de las ensayas de amor En sentido a ti, no me entiendas Eres la cual que lleva todo mi corazón No, 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 no Un sentimiento que no paro de expresar Aunque me tuve, no me suele ser en el caso No, 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 no te sientas mal, mujer En todo momento yo te quiero comprender Lo más importante es sentirse bien Quiero estar contigo acariciando bien Tu barba es una conexión, pero dime que el satelital Tu perfume es como una frecuencia Radiana, tu harmonía, gato al día Alimenta mi alegría, mujer, bella, bendición Te dedico mi canción, yeeeeh Yeeeeh, yeeeeh, yeeeeh Y dime que, ahora que es lo que dice mi cadena Y normalmente manejarte company Alimenta mi alegría, mujer, bella, bendición ¡Suscríbete al canal!